A ver señora, ¿con quién estamos hablando? Mi nombre es Leticia Buenrostro Hernández, representante legal de la Unión Mutua de Tablajeros y Comerciantes del Mercado Juárez, conocido por todos como Salón Mutualista. Muy bien, ¿usted quiere hacer una invitación? Estoy haciendo una invitación muy cordial para que asistan todos los amigos del Salón Mutualista al Gran Baile del 5 de septiembre, que será amenizado por el compañero Adolfo Vela, el tiburón. Todo será a beneficio de Felipe Sánchez Carrillo. Apoyar ahorita que necesita. Nosotros estamos dispuestos a darles la mano. Todo lo que aquí se recaude será totalmente íntegro para Felipe. Nadie tomará ni un peso. Él será bendecido por todos nosotros con ese apoyo. Muchas gracias señora. A sus órdenes. Repítanos el día. 5 de septiembre. ¿A qué horas? De 4 a 8 de la tarde. ¿Ameniza? Adolfo Vela, el tiburón. Muy bien, gracias señora. Muy amable.